Le doy gracias a Dios porque ocupar este lugar, sea quien sea, el mensaje es importante. Nosotros tenemos que mirar los efectos de las personas, hay personas por ahí que nos pueden caer bien, otras personas que no nos caen también. Pero el mensaje que Dios tiene para nosotros es importante y yo creo que todos venimos a la iglesia en busca de algo. Y no nos queremos ir con el corazón vacío, así que agradezco a Dios por este momento. Gracias a Dios por el clima, aparentemente hoy tenía que llover y sin embargo salió el sol y también el sábado para disfrutar de mi familia. Con todo este cambio climático que estamos sufriendo en todo lo que es la parte interior de los dientes, con las precipitaciones, con las lluvias, con las tormentas, hay muchos lugares que quedaron afectados. Nuestro país en este momento se encuentra con algunas dificultades económicas, algunos que dicen la verdad y otros que desmienten esa verdad. Hay una lucha política, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando uno va en el político, cuando uno transita por la calle, todo el mundo habla de lo que está sucediendo en nuestro país. Y a algunos les afectó en su trabajo, en su economía, y todo es dinero, uno va al pediatra con su hijo y es dinero. Va a la farmacia y es dinero. Vamos a transportarnos a un lugar y es dinero. Ya el remis que en un tiempo humaniciano y económico ya no es tan económico, prácticamente movilizarse en remis ya es un lujo, porque lo que cuesta y lo que uno gana a veces no nos alcanza y eso no, aquellos que tienen familia a veces nos hace doler un poco la cabeza, no sé, el sentir que el dinero que tenemos nos pareciera que no es suficiente. Yo quisiera que abramos nuestras Biblias En el libro de Salmos En el libro de Salmos capítulo 23 Este es un Salmo muy conocido por todos El Salmo 23 lo aprendí en la escuela cuando tenía unos 9 años de edad, estaba en la escuela bendita y fue el primer Salmo que aprendí es decir, mi primer versículo fue el Salmo 23 Yo creo que para muchos ese Yo creo que para muchos el Salmo 23 habrá significado mucho para los jóvenes o para los adultos porque hay personas que entraron ya de adultos en la iglesia y el primer Salmo que lo aprenden es el 23 El Salmo 23 porque es un Salmo que nos resulta fácil de aprender y podemos aplicarlo de manera más práctica a nuestra vida El Salmo 23 se suele recitar en casamientos en eventos especiales en ceremonias que no son prácticamente religiosas también se suele leer el Salmo 23 y es asombroso como la cita de Jehová, mi pastor, nada me faltará resulta impactante para aquellos que no conocen a Dios tampoco Pero yo me voy a concentrar en esta mañana en el Salmo 23 versículo 1 Voy a leer Jehová es mi pastor nada me faltará acá está diciendo que Jehová es mi pastor no está diciendo Jehová es tu pastor Jehová es el pastor Jehová es mi pastor dice ¿está bien? y lo siguiente que dice es nada me faltará y cuando dice nada me faltará es nada me faltará y cuando hablamos de nada es absolutamente nada y nos cuesta creer que la palabra de Dios diría esto porque si nos ponemos a pensar un poquito podemos estar pensando que nos falta el dinero para pagar la luz tal vez nos esté faltando el dinero para pagar la luz de los chicos nos esté faltando dinero para comer y tal vez en este momento nos estemos preguntando porque el texto bíblico dice Jehová es mi pastor nada me faltará yo creo que cuando la Biblia dice nada me faltará nada aunque estemos pasando por algún problema de salud algún problema económico Dios nos promete que nada nos va a faltar y si algo nos está faltando posiblemente Jehová no sea nuestro pastor en este momento porque si nosotros queremos que Jehová sea nuestro pastor nosotros tenemos que dedicar tiempo tenemos que aprender a conocer a Dios cuando las cosas nos van bien cuando las cosas nos van mal hace un tiempo hablaba con una vecina y esta vecina estaba interesada quería ir a la iglesia quería conocer nuestra religión y entonces me empezaba a preguntar cómo era la iglesia qué es lo que tenía que hacer ellos se encontraban en una situación económica bastante buena su esposo es ingeniero y ella no trabaja prácticamente y tiene un buen suelo no falta nada en la casa tiene seis chicos para mantener seis chicos yo creo que uno tiene que tiene que ganar bien no se mal y ella estaba interesada porque por ahí nos veía con ropa de vestir que seríamos sábado porque hacíamos una actividad diferente porque no comprábamos y eso le llamó la atención y entonces ella empezó a estudiar y cada vez más le iba interesando ¿sí? y yo tengo un punto en donde ella me dijo ¿sabes qué? yo no puedo seguir avanzando y te digo que no puedo seguir avanzando porque mi hijo desde que estoy estudiando la Biblia está enfermo tiene cáncer mi esposo está a punto de perder su trabajo y yo que estaba en busca de un trabajo que estaba ya a punto de ingresar ella es maestra ese trabajo se fumó y ya no había que hacer lo que estaba queriendo hacer y yo me doy cuenta que cada vez que estudio la Biblia aparecen conflictos en mi vida entonces yo le explico a la señora que nosotros no tenemos que poner a Dios en primer lugar nosotros no tenemos que fijar nuestra vida nuestra vista en Dios simplemente cuando las cosas nos van bien cuando las cosas nos van mal más tenemos que prendernos de la mano de Jesús para que de esa manera Jehová pueda ser nuestro pastor lo más triste de esto es que la señora terminó dejando la Biblia y todo lo que era religión y lo más asombroso es que cuando ella hizo un lado esto el médico determina que su hijo no tiene cáncer su esposo lo asciende a un mejor puesto de trabajo y ella consigue su trabajo que estaba esperando y entonces ella me dijo nunca más voy a volver a intentar esto porque cuando lo intenté todas las cosas me fueron mal y es sorprendente como Satanás se encarga de poner palos en la rueda de aquellas personas que tienen deseos que tienen deseos de conocer a Dios pero están arraigadas a las cosas de este mundo a las cosas materiales es cierto a veces nos preocupa muchas veces me encontré sin trabajo y nos preocupa y a veces sentimos de que de que Dios no está poniendo su vista sobre nosotros cuando nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien pero a veces Dios permite que pasen algunas cosas en nuestra vida para que de esa manera podamos entender de que dependemos de Dios y de esa manera Dios pule nuestro carácter lamentablemente es así a veces tenemos que pasar por situaciones de conflictos en nuestra familia o nuestro trabajo para que de esa manera nosotros podamos entender que Dios es el único Dios en nuestra vida y a mi me tocó entender esto de manera económica yo antes no daba el diezmo me dolía dar el diezmo y algunos hermanos seguramente se pueden sentir un poco tocados con esto y porque a veces nos cuesta sacar el dinero y decir esto es para Dios esto es para la iglesia y nos duele sacar ese dinero así que a veces daba mi diezmo y a veces no daba mi diezmo y le dije a Dios de que si realmente el diezmo era tan importante que Él me muestre en mi trabajo de que se estaba ocupando mi esposa cuando yo daba bien y que mi economía caiga en ese momento en donde yo no estaba por ahí y Dios lo hizo así dentro de mi mente quería que no pero Dios lo hizo así y mi economía cayó a un punto en donde realmente estábamos con lo justo para comprar pan y cocida y entonces hablamos con mi esposa decíamos que teníamos que comenzar a poner el diezmo y ahora ha sido unos cuatro meses en donde mi trabajo de cada diez presupuestos que pasaban solamente dos aceptaban los otros ocho caían había otras personas que decían el mismo trabajo a un mejor costo y entonces mi economía cayó mi vehículo por suerte andaba el combustible rendía lo que tenía que rendir y era con lo justo pero estando en esa situación económica empecé a poner el diezmo de cada mil pesos cien pesos y si ganaba seiscientos pesos sesenta pesos y cuando el dinero es poco sacar ese dinero parece que es devastador es así es devastador y sin embargo Dios demostró que si nosotros somos fieles en el diezmo en nuestras ofrendas ganemos lo que ganemos yo te puedo garantizar de que te rinde mucho más el dinero no sé no sé cómo sucede pero en las cosas el dinero te rinde mejor pero esta es la manera de enseñarnos nosotros mismos aprendemos así nuestros hijos aprenden así aprenden a caminar pues tienen que caerse tienen que ir a tocar el enchufe muchas veces le dije a mis hijos no hagas esto deja esto y aparece ya la espina llorando porque se cayó o aparece llorando porque el hermano le empujó porque le estuvo molestando lamentablemente nosotros desde que somos pequeños aprendemos de esa manera y es triste que el ser humano tenga que aprender así pero Dios en este texto nos garantiza de que si si es nuestro pastor nada nos va a faltar y si a veces nos falta es porque tal vez hacemos una mala administración de nuestros ingresos yo quiero decirte para poder transitar en la calle para poder ir a trabajar para poder estar no se necesita comprar una zapatilla de marca que vale 3000 pesos y a veces cometemos el error de comprar cosas tan costosas como teléfonos como zapatillas como ropa creyendo creyendo que si nosotros no hacemos eso nuestros hijos se van a sentir mal porque el ambiente en donde están todos usan cosas de marca y todos quieren estar a la altura de lo que el mundo nos presenta porque el mundo nos presenta cosas ficticias o cosas que en realidad a nosotros no nos hacen falta el mundo nos quiere hacer creer de que nos hace falta que tenemos que cambiar nuestro auto porque nuestro auto ya está pasado de moda y bueno tenemos que comprar el último auto que salió ahora en el mercado y de esa manera nosotros creemos que hacemos bien o creemos que evolucionamos económicamente con nuestra familia cuando en realidad Satanás se encarga de incluir nuestra economía porque nosotros no estamos siendo buenos mayordomos de nuestros ingresos y entonces ahí nosotros nos preguntamos ¿por qué nos falta? hay mucho material en la asociación en las iglesias que nos hablan acerca de la economía que nosotros tenemos que llevar dentro de nuestro hogar y acerca de la administración de nuestro carácter dentro de la iglesia y acá todo tiene que ver con todo yo en esta mañana me basé en lo que es la parte económica porque es una situación que nos afecta a todos la mala administración de nuestros ingresos afecta a nuestra familia nos afecta a nosotros afecta a nuestra vestimenta y afecta también a nuestro trabajo y a nuestro ambiente pero quiero que en esta mañana no te vayas sin nada en el corazón quisiera que en esta mañana te vayas pensando de que de que si Dios si Jehová es tu pastor nada te va a faltar y cuando dice nada es nada y cuando las cosas te vayan mal seguí confiando porque Dios está al control de todas las cosas en este texto en el Salmo 23 en el Salmo 22 y en el Salmo 24 habla Jesús en el Salmo 22 nos habla de que de un Cristo sufridor nos habla del sacrificio de Jesús y todas las cosas que tuvo que pasar porque Jesús pasó aflicciones en esta tierra y él dice en uno de los textos del capítulo 22 dice que le pide a Dios que no lo abandone Jesús se sentía triste porque tenía conflictos y acá en el Salmo 23 nos habla de la tarea del pastor y acá dice que el pastor va a cuidar de nosotros y que nada nos va a faltar así que yo quiero que hermanos que esto podamos poner en funcionamiento en nuestros hogares que cuando las cosas las tribulaciones lleguen a nuestras casas podamos pensar de que si Dios si Jehová es nuestro pastor nada y aunque las cosas anden mal Dios está contigo de todas las cosas y nos va a dar las cosas que necesitamos en el tiempo que Él crea conveniente este es mi deseo de oración de esta mañana y espero que Dios siga orando en nuestros corazones Amén Amén